Hola, ¿qué tal? Soy Natalia Pérez y esto es NotiMed, noticias diarias de salud para el médico de hoy. El novedoso sistema de páncreas artificial de doble hormona mejora el control de la glucosa. Investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad McGill en Canadá combinaron Pramnintida con insulina como parte de un sistema automatizado de administración de insulina. El doctor Ahmad Haidar y su equipo de investigación propusieron un enfoque de hormonas duales para aprovechar los hallazgos actuales de los ensayos de páncreas artificial con solo insulina. Se ha descubierto que un páncreas artificial que solo usa insulina mejora el control de glucosa en la sangre en personas con diabetes tipo 1, pero el control durante el día se ha mantenido subóptimo. El doctor Haidar y su equipo también probaron un sistema rápido y un sistema regular. Según los hallazgos del estudio, los investigadores concluyeron que en comparación con el sistema rápido de páncreas artificial con insulina sola, el sistema rápido de insulina y Pramnintida aumentó el tiempo en un rango del 74% al 84%, mientras que de manera regular el sistema de insulina y Pramnintida no cambió el tiempo en el rango. La Pramnintida ralentizó la absorción de comida, dando a la insulina más tiempo para trabajar. Como resultado, los pacientes que usaron la combinación de hormonas experimentaron una mejora significativa en el tiempo transcurrido dentro del rango objetivo de glucosa en sangre. El científico es parte de un equipo de 57 investigadores que se conoce como el Laboratorio de Páncreas Artificial McGill y es el único grupo en el país que desarrolla sistemas artificiales de páncreas. A continuación, están trabajando en la construcción de un páncreas artificial totalmente automatizado, que eliminaría la tarea de ingresar manualmente los números de carbohidratos y activar la bomba de insulina en las comidas. Esto fue Notimet, nos vemos en la próxima emisión con otra noticia de salud para el médico de hoy.